¡Azul! 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 Tras el tremendo partido que dieron algunos jugadores en la última jornada ante Necaxa, las críticas positivas no se han hecho esperar, pues algunos elementos del equipo como Sepúlveda fueron muy destacados con un rendimiento inmejorable, que ayudó a darle una victoria importante a nuestro equipo. Es así como la Liga MX ha resaltado la gran labor de dos de nuestros jugadores. Se trata del mismo Ángel Sepúlveda, quien fue fundamental para conseguir la victoria al marcar el gol, que nos puso en ventaja por medio de un gesto técnico, el gol que nos dio la victoria momentánea por la vía del penal, y por último un gol que cerraría el partido a favor de Cruz Azul. El segundo elemento celeste destacado de la lista es Rodrigo Huescas, quien fue importante por la banda derecha, desarrollando un fútbol dinámico al frente y colocando pases importantes a línea de fondo. Uno de estos pases se convirtió en una de las asistencias para el tercer gol de Sepúlveda en ese partido. La lista la comparten con elementos de la Liga, tales como Juan Ignacio Dineno, Marcel Ruiz o Félix Torres. Hoy Cruz Azul no solo cuenta con un mejor funcionamiento dentro de la cancha, también algunos de los jugadores han subido su nivel rápidamente, y serán importantes para poder conseguir la calificación sobre el cierre del torneo, en donde Cruz Azul aún enfrentará rivales de la talla de Pumas, Tigres, León y Chivas. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!